Reforzó la Policía Estatal en Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, su presencia durante este 2017. Luego de que fuera abierta una comandancia de esta corporación policiaca en la ciudad y en el Parque de Bosque Real, explicó Raúl Tassinari, director de la Policía Estatal de la zona centro. El jefe policíaco agregó que los operativos de vigilancia se fortalecerán aún más durante estas vísperas de Año Nuevo, tanto en la zona turística como en las áreas comerciales de Playa del Carmen. Tenemos ahorita aplicando nuevos operativos seguros para lo que viene siendo permanentemente en el municipio de Solidaridad, lo que es Tulum y Cozumel, por parte de la Secretaría de Ciudad Pública del Estado. El señor secretario nos da las instrucciones de que estemos tajantemente, sin dejar ningún momento de estar cuidando lo que es la parte turística, en lo que es en especial la zona de la quinta avenida. Tenemos obviamente unas ubicaciones coordinadamente con la Policía Federal y la Policía Municipal, en este caso la Policía Turística, cubriendo ciertas calles. Y obviamente también descendieron con nosotros, tenemos en reforce a lo que es la unidad Rino, que es blindada, que la tenemos colocada también en la quinta avenida. Esos nuevos operativos seguros abarcan desde cuidar lo que son los bancos, aledaños a la zona turística, también lo que vienen siendo los OXXOs, centros comerciales y atención a la ciudadanía, como también profesionalidad social y también colaborando en los puntos de inspección vehicular, en este caso, para que la ciudadanía esté tranquila. La confianza en la Policía Estatal, que realiza recorridos en las colonias en conjunto con las Fuerzas Militares, Federales y de la Naval, lo que genera que estas fiestas de Nochevieja y Año Nuevo transcurran en un ambiente de paz y tranquilidad en la zona turística y en el resto de la ciudad. La ciudad de Playa del Carmen, lo hemos realizado en distintas partes de la misma, coordinadamente también colaborando con la BUM, en este caso la Fuerza de Mixta, que colaboramos tanto en la Sedena, la Marina, la Policía Estatal, la Policía Federal y la Policía Municipal. Las oficinas o la central de policía del Estado que está funcionando en el Parque de la Madre Tigo, ¿ya entra en funciones, ya está operando? Sí, desde la inauguración que dio el señor secretario, el señor gobernador de las instituciones que hubiera ya permanentemente la presencia de la Policía Estatal en Playa del Carmen y obviamente ya estamos colocados ahí en lo que viene en el Parque de la Madre, en Bosque de Real. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.